Y ya saludamos al señor Osmar Gómez, el ex consultor de Germán Martínez y asociados. Nos va a hablar sobre un lanzamiento de un libro que se va a realizar el día de hoy. Osmar, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto realmente estar conversando contigo y con la audiencia. Sí, traemos un poco un nuevo concepto al país de mano de nuestra consultora de trabajar un poco lo que estamos haciendo nosotros, que es comunicación. Y estamos presentando al final de la tarde de hoy el libro Líder, Equipo, Marca, Producto, las claves para que las cosas sucedan. Es un material que hace un enfoque diferente e implementa un modelo que se da en llamar DLEMP que traduce ese trabajo un poco en las empresas y en los equipos para llegar a una comunicación mucho más eficiente, ¿verdad? Hace una sinergia entre el líder, el equipo, la marca y los productos y los trabaja en conjunto de manera que tengan una potenciación diferente y tengan el impacto deseado. Porque estamos muy acostumbrados a tener nadie hoy, estamos muy acostumbrados a tener un líder eficiente y pensamos que con eso hemos hecho el trabajo realmente, ¿verdad? Con esta visión que damos es un poco, sí, un líder es importante, es fundamental. Pero si a eso nos acompañamos con otros elementos, como un equipo que trabaje y que genere sinergia con una identificación de marca y con un producto de calidad, es difícil llegar a los objetivos y sobre todo trabajar con los diferentes públicos en el largo tiempo, ¿verdad? Se plantea una cuestión ya más de sostenibilidad en el tiempo de una comunicación mucho más permanente, volviendo un poco a los orígenes de la comunicación que está sostenida mucho en las cuestiones de los signos y no necesariamente en esos mensajes rápidos que estamos muy acostumbrados. Entonces, esta es una nueva herramienta que estamos trayendo al país con reconocidos expertos internacionales. Está Luciano Aldizal, doctor en comunicación y rector de la Universidad Austral de Argentina, que es uno de los autores de este libro y que es un consorciado nuestro a nivel internacional, ¿verdad? Después está Tito Ábalos con un posgrado en los Estados Unidos, especialista en comunicación que tiene años de trabajo también en lo que es comunicación de marca y demás. Entonces, creemos que este producto que vamos a presentar esta noche con ustedes en directo a las 19 va a ayudar a ese proceso de construcción, ¿verdad? Bueno, Esmar, y para los interesados, ¿cómo pueden hacer para participar del lanzamiento y conocer más detalles sobre lo que será este libro? Nosotros hoy nos encontramos a las 19 en el Zoom, como es habitual en esta nueva época de COVID, ya no hacemos los seminarios grandes con grandes participaciones, pero sí nos encontramos en este entorno digital a través de Zoom, que lo pueden encontrar en nuestra página en www.germánmartínez.com y asociados. La inscripción es gratuita, el acceso es gratuito, eso es, y además vamos a estar en el live de nuestra página en el mismo sitio. Y aparte de eso, vamos a estar con ustedes en directo también, ¿verdad? Esto va a ser transmitido a las 19 horas en el canal Proba, si es que les invitamos a todos para que vean esto nuevo que estamos trayendo, que queremos aportar a la discusión un poco de la comunicación y empezar a construir un relacionamiento más eficiente con los diferentes públicos. Bueno, Mari, ¿con qué objetivo justamente presentan este libro aquí en nuestro país? ¿Es un libro que ya está disponible en otros países o es un lanzamiento totalmente reciente? Es un libro nuevo que lo lanzamos por primera vez en Paraguay, que ya ha sido presentado hace unos meses en la Argentina, que se ha presentado también al otro lado del mundo, en España se ha hecho también alguna presentación. Entonces, es un instrumento que nosotros traemos y que se está difundiendo en la región y que nosotros creemos que va a ser un aporte importante para generar una mirada diferente a lo que es la comunicación y a construir procesos distintos que puedan hacer más eficiente la llegada a los diferentes públicos. Bueno, y posteriormente al lanzamiento, Osmar, ¿ya vamos a tener la disponibilidad de este libro en las distintas librerías y bibliotecas que tenemos en nuestro país? Nosotros vamos a tener eso en dos formatos. Desde la próxima semana vamos a tener el formato físico para los que estén más acostumbrados, pero también esta noche vamos a hacer la presentación de los formatos digitales y las direcciones de donde van a poder aquellos que estén interesados acceder y bajar y adelantar la lectura de este nuevo material. Genial. Bueno, Osmar, y para el día de hoy son los autores justamente los encargados de realizar este lanzamiento. Los vamos a tener a los dos. Pudimos juntarnos a los dos, les apretamos un poco la agenda y nos tenemos a Luciano Elizalde y a Tito Ábalos. Van a estar contando y hablando un poco de comunicación desde diferentes aspectos y entrando en detalle un poco en lo que se propone con este nuevo material, la unidad del equipo, de la marca, del líder y de los productos. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo realmente se hace para que llegue? Vamos a dar un poco los primeros avances de lo que va a ser eso y cómo va a funcionar. Genial. Bueno, hecha entonces la invitación para esta noche, Osmar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Un gusto estar contigo y con tu audiencia.